Como comúnmente se dice, quiero agradecerles a todos, no quiero nombrar a cada uno porque realmente me voy a olvidar, pero sí me gustaría agradecerles a las instituciones que nos acompañan, a las direcciones de las instituciones de salud, a las direcciones departamentales también, a las asociaciones civiles también que nos acompañan, a nuestras familias que siempre están con nosotros en todo esto, a nuestros amigos, a nuestros colegas. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos acá. Bueno, el Centro Clínico Lamont surge de llevar a la práctica el sueño del consultorio propio. Nos juntamos con un equipo para desarrollar la tarea de servicio que más nos gusta, que es la medicina. Hoy inicia para nosotros esta etapa que es distinta a la que vinimos realizando, pero complementaria. Y es un placer poder desarrollarlo junto a este equipo de amigos que tenemos la misma visión. Nuestro equipo de trabajo, aparte de mí, está compuesto por el doctor Ladoz, la doctora Daniela Capurro, la doctora Ladoz Sofía Ladoz, Sobía Correa que formó la de nosotros, ella que es Lorena de Pati, que es la asistente de Benoit también, y la asistente técnica nuestra, que es la fundamental de todo el equipo de Yanela de Alfonso. Bueno, además de esto, entonces como les mencionaba, también tenemos a los amigos de Benoit, que comparten con nosotros la misma visión de servicio que tenemos. Así que bueno, también vamos a aprender con ellos este trayecto. Este proyecto está conformado por un equipo especialista, como dijo anteriormente Matías Mantero, otorina de lingología, termatología, pediatría y fonodiología. Que bueno, es un poco el motivo al cual estamos aquí para un poco compartir con ustedes los servicios que vamos a estar brindando y también un poco el nuevo emprendimiento que tenemos aquí en Benoit. Quiero destacar un pilar muy importante que no pudo estar presente en el día de hoy, que me impulsó a hacer este emprendimiento, es el doctor Martín Lelós, otorrino-laringólogo de Maldonado, que me diagnosticó una patología otológica a los 17 años con múltiples cirugías y que realizó el diagnóstico mediante el uso de endoscopía. y esa imagen la tengo hoy en día grabada en mi retina y es algo que fue motivo, un impulso y hasta un sueño poder realizar lo mismo con mis pacientes y así poder dedicarle el tiempo necesario que cada uno requiere también.